13 a 14 Adelante Escuchen Acabo de hablar con su hermana El auto azul está en el parque Grant ¿Pueden ir para ahí? Yo estoy en camino en este momento La mañana del 18 Yo volví a la casa de su familia Para contarles las novedades del caso Que seguíamos buscándola, recabando datos En ese momento, llamó Chris porque había hallado su vehículo Los detectives se sorprenden al enterarse De que se trata del mismo Chris Que al parecer había desaparecido Enseguida, se dirige en el lugar Un taller de chapa y pintura En las afueras de la ciudad Cuando llegué donde estaba su auto Su familia también estaba en el lugar Así que era un caos Yo trataba de alejarlos a todos del auto Para ver qué era lo que pasaba en el lugar en ese momento Hay una persona desaparecida Así que les dije que no lo tocaran No lo tocaré No, pero igual aléjense El tipo de sudadera abrió el maletero Porque vio que había sangre acá ¿Sangre? Señora, atrás por favor Atrás Oh, por favor, no Atrás, atrás ¿Llegaron a ver el interior? ¿Qué ves? Parece sangre Sí, es sangre Aléjalos Que se vayan Súbase al auto, ¿ok? Los investigadores registran el vehículo Pero no hayan ningún rastro de Daniel Ni de su amiga desaparecida, Savannah La verdad Yo tenía la esperanza De encontrarla en ese lugar Pero no estaba Y su auto estaba abollado Y había sangre en el parachoques Esa era otra confirmación De que había pasado algo Aunque aún no la habíamos hallado Sentía que ya era tarde Este fue mi primer caso grave Y era Diferente para mí Era increíble Por el solo hecho De haber ido a la escuela Con ellas dos Y Ella podía estar Muerta a esa altura Los agentes Siguen revisando el auto De Daniel En busca de más pruebas Y de pronto Savannah La amiga de Daniel Llega al lugar Ven a hablar conmigo, ¿ok? Sabana se había enterado De la aparición del auto Y enseguida vino al lugar Porque ella era amiga de Danny Nosotros también queríamos hablar con Savannah Para saber si tenía información Sobre dónde Podía haber ido Danny O con quién iba a encontrarse Cuéntame Cuéntame lo que sabes Dicen que oíste algo la otra noche Cuando la policía Me llevó a un costado Para hablar Yo estaba muy conmovida No me salían las palabras No dejaba de llorar Éramos mejores amigas Me dieron un rato Y se me acercaron otra vez Y me dijeron Ok, debes contarnos lo que sabes Yo se los conté Y Fue algo muy duro Ahm Ven, ven por acá La La oí al teléfono Y caminar por la casa Y la oí decir Te veo en la calle Que sigue Eso fue lo último Que supe de ella Nada más La versión de Savannah Coincide con lo que Nikki La hermana de Daniel Le contó a la policía Pero luego Savannah revela Un nuevo e inquietante detalle Daniel vendía drogas Para ganar dinero extra La noche anterior Ella vino a hablarme Y me dijo Savannah Solo tengo 400 dólares Tenía que pagar 600 dólares Por lo de béisbol Así que ¿Por qué tanto dinero? Es costoso Tiene tres hijos Zapatillas Pelotas Bates No lo sé Me lo dijo ese día Me dijo que solo tenía 400 dólares en el bolsillo Savannah nos contó que Que Daniel estaba vendiendo droga Para poder darles una mejor vida A sus hijos Daniel era madre soltera No tenía dinero Y trataba de salir Adelante La verdad No importa una mierda Si tiene guardado Cinco kilos de heroína Ahora mismo Debemos asegurarnos De que esté bien Ella no es mala persona No sale de noche No discute con nadie Lo único que me interesa En este momento Es encontrarla Pero Es muy raro Porque desde ahí hasta acá No No sé qué pasó Me enteré Lo del auto Y Lo siento Sabana también menciona Que esa misma mañana Había estado buscando a Daniel ¿Puedo decirle algo más? Ahm Incluso después Incluso después De que ella desapareciera Pasamos por esta calle Y Yo nunca vi su auto ahí En realidad Fue Chris Quien halló el auto Me Resultó Sospechoso Por el encuentro anterior Que había tenido con él Esa noche En su casa Además Esa madrugada Yo pasé por el mismo lugar Y nunca vi el auto Eso me hizo preguntar Si él podía estar implicado En el caso Sospechoso